La durísima derrota del Paris Saint Germain este pasado sábado ante el Nantes ha provocado que las críticas no paren contra los jugadores del PSG y la prensa francesa tiene un favorito para las críticas y quien más sino Lionel Messi. Randall Collo, Quentin Merlin y Ludovico Blas marcaron el sorpresivo 3-0 en el primer tiempo ante un PSG completamente desaparecido y superado por el rival. En la segunda parte el Paris Saint Germain reaccionaba y con esta tremenda asistencia de Messi Neymar Jr. descontaba en su primer gol del 2022 con el PSG. Ney tuvo la oportunidad de marcar su doblete con este penal pero ejecutó mal y se la regaló a las manos de Lafond. A partir de aquí la mala puntería del PSG y las intervenciones de Lafond fueron los protagonistas del encuentro un sorpresivo resultado y un durísimo 3-1 para los líderes de la liga francesa. Con este resultado las críticas le llueven al equipo de Pochettino, especialmente a su tridente Messi, Neymar y Mbappé. El diario del equipo ha puesto la puntuación a cada jugador y todos están reprobados. Navas tiene 3, Querer 4, Marquinhos 3, Kimpembe 4, Bernat 5, Vainaldon 2, Weyé 4, Berratti 5, Messi 4, Mbappé 3 y Neymar 5. De esta manera Messi en la misma semana ha recibido una nota de 3 el martes contra el Madrid y este sábado un 4 ante el Nantes. Haciendo un promedio de la semana de Messi termina con un 3.5 sobre 10, un puntaje que lo reprueba incluso por debajo de la mitad de la nota. Yo la verdad no vi el partido del PSG pero estaba viendo los resúmenes y lo que vi o al menos lo que ponen ahí, el partido de Messi estuvo aceptable. Estuvo participativo en el ataque, se prestaba para las paredes, buscaba los vacíos a sus compañeros, incluso dio la tremenda asistencia al gol de Neymar. No sé si la prensa de Francia pone los puntajes en base a los goles, pero para mí están siendo muy críticos y muy duros en cuanto a su puntaje con el argentino. Por eso yo les quiero preguntar a ustedes, primero, si vieron el partido completo del PSG ante el Nantes y segundo, si creen que el puntaje que le está poniendo la prensa de Francia a Messi es el correcto, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y nos vamos hasta Inglaterra para revisar lo que fue el partidazo del Manchester City ante el Tottenham de Conte. Kuluseski adelantaba sorpresivamente para el Tottenham, Gundogan al 33 marcaba el empate. En la segunda parte, Harry Kane al 59 ponía a ganar nuevamente al equipo de Conte. En los adicionales, cuando terminaba el partido, se desataría la locura. Al 93 penal para el City y gol de Marés. Era el empate para el equipo de Guardiola, pero Conte les tenía una sorpresa más. Al minuto 95, Harry Kane nuevamente se convertiría en el verdugo de Guardiola, marcando su doblete y el tanto de la victoria para el Tottenham. Un gol que dejaba a Conte con esta reacción. Y con este resultado, la Premier se nos pone hermosa en lo más alto de la tabla. El Manchester City se queda con 63 puntos. El Liverpool que ayer ganó su más 57, está a 6 del City, pero con un partido menos. Es decir, de ganar su encuentro pendiente, los de Klopp se pueden poner a solo 3 puntos del liderato. El Chelsea es tercero con 50 puntos tras su victoria ante el Crystal Palace, con solitario gol de Ziyech al minuto 89. Y hace un momento nada más, el Manchester United le terminó de ganar a Lis de Bielsa. Un partidazo lleno de goles. Maguire y Bruno Fernández daban la cómoda victoria al United en la primera mitad. Al inicio del segundo tiempo, el Leeds reaccionó y con golazo de Rodrigo Moreno y Rafinha ponían el empate en cuestión de un minuto. Parecía que se le complicaba al United, pero al 70, el recién ingresado Fred sacaba este zurdazo para marcar el gol de la victoria. Anthony Lang al 88 marcaba el tanto de la tranquilidad y el cuarto del United. Con este resultado, los Diablos Rojos suman 46 puntos y se mantienen en el cuarto puesto para clasificar a la Champions. Fútboleros, esto ha sido todo para este video. Les recuerdo que en la pizarra de mi derecha tengo a los futboleros que están comentando y dando like a cada video. Así que si quieres salir en el próximo, solo tienes que dejarme tu apoyo, tu like, comentar y puedes ser uno de los que estén en este listado. Estaba revisando los comentarios y el 99% son positivos. El otro 1% es entendible. También quería explicarles el porqué del nuevo formato. La verdad, esta semana que pasó, el canal pasó por un problema bastante grande en cuanto a los derechos de autor. Incluso estuvimos a uno de que nos cierren, así que por esta razón he decidido salir ante ustedes en cámaras para evitar ocupar un poco de las imágenes de terceros y así evitarme más problemas a futuro. Es por esta razón que hemos empezado con este nuevo formato. Espero me entiendan y espero contar con su apoyo, por supuesto. Dando like al video, comentando y compartiendo son las maneras que tienen para poder apoyar al canal. Mi compromiso es ir mejorando en cada video y unirnos más como comunidad. Así que una vez más les agradezco y bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video.